Hola, soy Casaron Chazacobo. Hace algunos días se iniciaron las campañas electorales para elegir miembros de ayuntamientos así como diputados locales en el Estado de México. Vamos a platicar con diversos hombres y mujeres que están buscando el voto en las diversas regiones del Estado de México. Y hoy voy a platicar con Carla Gordillo. Ella es candidata a presidente municipal de Lerma aquí en el Valle de Toluca por el Partido Verde Ecologista. Carla, qué gusto platicar contigo. Hola, Alan, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Carla, platicamos hace algunas semanas. Estabas buscando la candidatura dentro del movimiento de la 4D. Generalmente logras esta postulación con el Partido Verde Ecologista. ¿Fueron semanas difíciles, Carla? Sí, Alan. Sí, fueron semanas muy difíciles. La verdad es que yo soy una persona confiada, una persona que hace las cosas con mucho amor. Todo lo que hago en mi vida ha sido con mucho amor. Primero, si me permite, saludar a todo mi Lerma querido. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Gracias por creer en mí. Y vamos, voten verde. Finalmente se ha dado una decisión en Morena. Nombran candidatos. En diversas regiones del Estado de México hay que subrayarlo. Hay inconformidad con lo que ha sucedido, pero vamos a hablar de ti. ¿Cómo te invitan a ser candidata del Partido Verde? Lo que pasa, quiero comentar un poquito, si me lo permites. Adelante. Cuando salió el madruguete, porque fue un madruguete, pues toda la estructura estaba hecha un caos, ¿no? No, ¿qué vamos a hacer? Esto, lo otro. Yo no lo podía creer porque sinceramente soy una persona que no puedo creer que alguien pueda mentir, traicionar, robar. Y aparte estamos en esa cuarta transformación. Y nuestro presidente, pues es lo que ha inculcado, ¿no? Una cuarta transformación. Y yo menos del partido de Morena no podía creer que robaran de esa forma. Y entonces, pues nunca nos miraron. No fuimos mirados. No nos miraron. No miraron esta estructura. No hablamos absolutamente con nadie. Nadie nos salió a decir absolutamente nada. El pueblo obviamente estaba indignado de qué estaba pasando. Primero habían dicho que iba mujer, género mujer. Y después resulta que no. Y bueno, pues no te voy a mentir. O sea, pues duele, ¿no? Duele darte cuenta que las cosas no se hicieron correctamente. Entonces, en ese momento, pues me llamó un angelote. Yo siempre he pensado que si una puerta se te cierra, se te abren dos más. Y me llamó un angelote, que es Pepe Cotulet, y nos dio la oportunidad. Él nos miró, miró a esta gran estructura, el gran trabajo que hicimos, que lo hicimos con mucho amor. Y nos miró y nos abrió las puertas, las puertas del Partido Verde. Yo siempre he creído que todo pasa por algo. Y la verdad es que me siento muy contenta aquí en este partido. Me siento en mi casa. Sinceramente, los aspirantes de Morena, sufrí mucho maltrato. Mucho maltrato de género. Y hoy me siento muy feliz. Y la estructura también. Sí fue un poco difícil el cambio, ¿no? Porque tienes miedo. ¿Qué va a pasar? Claro. He platicado con varios aspirantes y no hubo así como una llamada como operación política de decirles, a ver, oye, pues no vas a ser tú, pero te proponemos que puedas tener espacio acá. O sea, fue una decisión y exclusión para todos. Incluso ustedes hayan pedido la intervención del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Efectivamente. Nosotros hicimos, cumplimos todo. Hicimos todo porque fuera esto transparente, ¿no? Como se ha mencionado. Transparencia, pero no. No fue así. Sí fue difícil, fue doloroso para muchos. Pero te repito, hoy estamos donde tenemos que estar. Yo creo que el lugar indicado era este. Era el Verde. Quiero decir que es una familia. ¿Esperabas la llamada del Verde? ¿Esperabas la llamada de Pepe Cotoleng? La verdad, te soy sincera, no. Porque yo todavía no lo podía creer en ese momento. O sea, no podía creer tanta injusticia. Porque es injusticia. Dicen que no nepotismo y hay nepotismo. Y entonces yo no lo podía creer, no. Y cuando de repente el universo manda ese ángel que es Pepe Cotolet y nos hace la invitación, yo le dije, Pepe, dame la oportunidad de platicar con la estructura. Porque yo sí creo en lo que dice nuestro presidente. No mentir, no robar y no traicionar. Entonces nosotros dependemos del pueblo. Yo sola puedo hacer una empresa como lo he hecho. Pero en la política, tú te debes al pueblo. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Ahora, de alguna forma, a nivel nacional, el Partido Verde Ecologista es aliado de este movimiento de la 4T. Bueno, pues están disparando a Claro Chávez Mampardo para ser candidata presidencial. Al Senado de la República también. Entonces, pues no fue tampoco un cambio de viraje. Es ir con un partido político en cuyo momento tú estabas trabajando. Así es. Esa fue la decisión de la estructura y de tu amiga Carla. Decidimos irnos al verde. Hubo llamadas de otros partidos en la cual nosotros decidimos el verde porque hoy el futuro de la cuarta transformación es verde. Y entonces estamos en el camino correcto. Luego, hay dificultad para elegir a los miembros de la planilla porque finalmente representan las diversas regiones del municipio. En este caso, Derma, ¿fue difícil completar una planilla, Carla? Te quiero decir que no. No fue nada difícil. La verdad es que me gusta ser pionera y creo que hoy vamos a marcar eso. Una estructura con gente joven. Mitad jóvenes y mitad gente adulta. Gente de Lerma. Con experiencia. Pura gente de Lerma. Y tenemos presencia en todas las regiones. Eso es lo que me llena de satisfacción. Que hoy le estamos dando en el verde la oportunidad de que la gente joven integre una planilla y un ayuntamiento. ¿Cómo iniciaste tu campaña en Lerma, Carla? Pues yo la inicié muy tranquila, muy feliz. El día que se iniciaba, muchos iniciaron el día 26. Sí, en las horas de unos segundos. Ajá. Y no pudieron porque ya ves que hubo problemitas de partidos. Y yo no. La verdad es que yo soy muy guiada por el grande. Y yo comentaba a la estructura, nosotros lo hacemos el sábado. Y todo salió perfecto. Me dieron ya el IEM de que ya era candidata y lo hicimos en el registro. Lo hicimos todo bien. Se van abriendo los caminos. Y la verdad fue algo maravilloso. Con lo que no esperábamos más de... No esperábamos tanta gente en el evento. Fueron un poquito más de 800 personas. Quiero decirte y quiero decirle a todo Lerma, gracias, gracias por confiar en mí. Gracias por unirse más. Porque hoy estamos más unidos que nunca. Muchas gracias. No les voy a fallar. Hoy es tiempo de mujeres. Es tiempo de verdad. Y es tiempo de transformar. Carla, vas a ir a tocar puertas. Vas a hacer eventos. ¿Cómo estás organizando tu campaña? Pues una campaña de familia. Una campaña de amor. Porque yo invité a todos los que estamos participando en la candidatura. Que lo hagamos limpio. Transparente. No mentir. No robar. No traicionar. No comprar voluntades. Que crucemos ese gran desierto. Quitémonos el miedo. Porque hoy es tiempo de transformación. ¿Cómo estás construyendo este proyecto? Porque ya platicamos cómo fue la designación de la candidatura de Molina. Se han hecho públicos algunas inconformidades de que no han logrado conjuntar a todos. ¿Hay gente de ese movimiento que te haya seguido o que tenga algún espacio en tu proyecto? ¿Estás abierta a recibir a la gente que no se sienta representada en la otra candidatura? Por supuesto. Por supuesto. Todos están invitados. Todos están invitados. Si no fueron tomados en cuenta en la otra, pues aquí sí. Aquí todos somos una familia. Y creo que vamos por un logro, ¿no? Transformar Lerma. En estas semanas ha habido... Bueno, inicia la campaña local, pero vamos más de dos meses de las campañas del proceso federal para presidente de la República, para su nuevo de la República y diputados federales. En Lerma, ¿cómo se estaba dando este escenario, Carla? ¿Hay una presencia fuerte de verde con morena? Mira, Alan, no te quiero decir que es fácil. ¿Por qué no? Es difícil, pero vamos muy bien. Yo diría como la maestra Delfina, vamos requete bien. Hoy se unió más gente. Yo esperaba que iba a haber un caos, ¿no? Una gran separación y mi estructura esté intacta. No la pudieron destruir porque está sembrada con cimientos de amor. Se ha unido muchísimo más gente y estoy sorprendida. Vamos bien. Y nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, es cuarta transformación, es verde y vamos a ganar. Porque ahora habrá que hacer un esfuerzo, no sé, o un trabajo importante para decirle a la gente, a ver, vamos en lo federal, senador y diputados federales, vamos a votar por acá y por verde. Esto va a ser difícil. Tú conoces a la gente de Lerma. Pues, ¿qué crees que hoy que camino igual que tantos años he caminado las calles, he tocado puertas, la gente ya está despierta? Ya hay mucha gente que está despertando y que ya no los puedes engañar. Yo porto con mucho orgullo el verde que me dio la oportunidad a mí, a la estructura y a muchos de Lerma. Y entonces se nos está haciendo fácil. ¿Qué crees? Que yo estoy sorprendida. La gente me recibe igual, con mucho amor y diciéndome vamos para adelante. Sí se puede. No es fácil, pero no imposible. ¿Cómo construiste la propuesta que ahora hay que plantearle a los ciudadanos, ya de gobierno, una propuesta para diversos rubros? ¿Cómo lo lograste? Pues, escuchando a la gente, tocando puertas, sabiendo cuáles son sus necesidades. Eso es lo más importante para poder construir. Y tocando puertas, el tema del agua ya es a nivel país. Es un problema mundial. Exacto. Exacto. Es mundial. Y yo voy a ser la candidata del agua en Lerma. ¿Por qué amo el agua? Porque, como te lo dije la vez pasada, somos cuánticos, venimos adentro de una bolsita de agua. Y el agua no es para un día. Tú no tomas agua un día así y un día no. Son todos los días. Vamos a meterle la mayor inversión en el tema del agua porque sí hay agua. Estás arriba del agua. El agua está abajo, pero está contaminada porque no le han dado el mantenimiento que requiere. Traemos propuestas de agua muy bien especificadas con gente que vamos de la mano, gente preparada, y vamos a meterle todo el tema del agua. Vamos a hacer captaciones de agua. Vamos a hacer a que toda la gente tenga agua todos los días y para toda la gente. Hay gente que no tiene servicio, hay gente que sí, pero no abren las llaves de agua. Hay un tema. El agua está contaminada y se está contaminando más porque han dejado, no les ha importado invertir en nuestros ríos, en nuestras lagunas, la laguna de Tultepec. O sea, no han hecho inversión. Y creo que la mejor y mayor inversión es en el agua. También ha crecido en los últimos años el tema inmobiliario, la construcción de casas. ¿Aquí cuál sería la política de tu gobierno, Carla? Reconstruir. Las carreteras que ya no les han dado mantenimiento están destruidas. Vamos a reconstruir, a encarpetar, a hacer mucho trabajo de infraestructura, que es lo primordial. ¿Por qué? Pues ya están desechas. ¿Hace cuántos años no han hecho un buen trabajo de infraestructura? No lo hay. Entonces, hoy traemos un buen proyecto en infraestructura, en servicios, drenaje. ¿Cómo estamos en drenaje? En educación. Hoy nuestros niños, los baños, ¿cómo están? O sea, ¿hay escuelas que requieren mantenimiento? Mucho mantenimiento y ese es un proyecto que traemos. Educación. Escuelas con equipamiento de cómputo. Con nuevos, nuevas aulas, nuevos baños, tiendas. Porque es necesario. Nuestros chiquitos no pueden estar en lugares así. Creo que ellos merecen lo mejor. Nuestros abuelitos. Están olvidados. Traigo proyectos para ellos. Vamos a hacer a que se sientan vivos. Vamos a darles el mantenimiento dental. Para... Abuditivo. Abuditivo. Y traemos muchos proyectos. El proyecto también que traemos y que vamos a... Lo vamos a realizar. Lo vamos a hacer que sea posible. Porque hubo muchas familias que caminando me comentaban... Los niños con problemas de... Problemas... Discapacidad. Vamos a ayudarlos mucho a ellos. Porque a veces siento que los que tenemos discapacidad somos otros. Así es. Y no ellos. Son niños sumamente inteligentes. Y me pedían ese apoyo. Y lo vamos a dar. Vamos a poner un CREL. Una de las características de los gobiernos de izquierda. Sobre todo afines al observadorismo. Es la política social. ¿Cuál sería la propuesta en ese sentido en tu gobierno, Carla? De política social, programas... Ah, a ver, mucho vamos a empoderar a la mujer con programas sociales. Vamos a nutrir las espiritual, mental, a que tengan capacitaciones de grandes, de grandes maestros. ¿Cómo dignifica el papel de las mujeres? Hemos hablado que todavía impera cierto pensamiento machista en esta región de Lerma. ¿Cómo lograr que el papel de la mujer se resignifique? Pues lo vamos a lograr capacitando. Va a haber muchas capacitaciones. Y lo vamos a lograr porque la mujer es de verdad la creación más hermosa que puede existir en la Tierra. El hombre es maravilloso también porque no se nos olvide que estamos hechos a la costilla del hombre. Pero sí lo vamos a lograr porque solamente la mujer hoy en este tiempo, que es un tiempo de amor, puede lograrlo. Porque somos un amor puro, un amor transparente. Un amor que sabemos ponernos en los zapatos del otro. ¿Qué sería lo que te diferencie a ti en caso de que lograras ganar esta elección? ¿Qué sería lo que diferenciaría a tu gobierno con los anteriores? Que yo sí cumplo. Que soy mujer de palabra. Y que sí vamos a cumplir. Vamos a ganar porque vamos a cumplir. Y que van a estar orgullosas las mujeres. De que somos mujeres de palabra y que vamos a cumplir. Porque sí se puede. Hay más de 1.400 millones de pesos anuales que percibe un ayuntamiento. ¿Y qué me va a diferenciar? Que hoy en día mi planilla está conformada con gente joven. Hoy en el verde tengo personas jóvenes. Y atrás de ellos grandes líderes que son sus papás. Pero hoy tenemos la juventud en el verde. Eso me va a diferenciar mucho. Porque no se le está dando la oportunidad a la juventud. Y ellos quieren, aspiran dentro de la política. Porque quieren ayudar a la humanidad. Eso me va a diferenciar mucho. Y ya lo empecé. Mi planilla está conformada con gente joven y adultos. Porque los adultos somos la experiencia y ellos son la tecnología. Y hoy estoy orgullosa. Tengo un jovencito de 20 años que hoy es... ¿Estudia? El chico no tuvo la oportunidad de estudiar. Yo creo, Alan, que le tienes que dar la oportunidad a esos grandes líderes. Porque es un gran líder. No tuvo la oportunidad de estudiar. Es de bajos recursos. Yo también fui una persona de bajos recursos. Y gracias a esos bajos recursos y a mis mujeres, a mi madre, a mis abuelas, mis abuelos, tatarabuelos. Hoy soy empresaria. A esos jóvenes hay que darles la oportunidad. Porque vienen de bajos recursos. Entonces... ¿Emprendimiento o cómo incentivar a ese sector de la población? Emprendimiento y darles la oportunidad. Porque lo que necesitamos hoy en la política es una política de amor. Una política de corazón. Que tengan las ganas de servirle al pueblo. Claro. Y que tengan la inteligencia. Ese joven tiene 20 años. ¿De dónde es? ¿De qué región? ¿De qué comunidad? De Xochicuacla. Xochicuacla. Sí. Tengo representación en las 9. ¿Cuál es la más grande? La que... Digo, entre unos políticos dirían es la que define la elección. ¿Hay alguna en particular? Eh... Yo creo que todos, ¿no? ¿Todos son importantes? Yo creo que todos somos importantes. Sí, no... Mira, no te puedes balancear este... Vamos por Atarasquillo, ¿no? Sí, o la montaña. O vamos por Atarasquillo. O vamos por este... Por la cabecera. No te puedes enfocar en eso. Yo creo que... Somos todos. Porque todos somos hijos de esta tierra, ¿no? Y hay que darle la oportunidad a todos. ¿Podrías decir hoy... Que la oposición del Grupo en el Poder es el Partido Verde? Eh... Que son el... Que son su oposición del PRI, que no es Morena. Con mucho orgullo, sí. Sí. Y no los ves invencibles. Porque es un grupo político también que... Pues lleva mucho tiempo, ¿no? Eh... Sí. Sí. Pero, ¿qué crees? Vamos a vencer a Goliat. Ok. Ellos son Goliat. Y los vamos a vencer. Porque es tiempo... Del despertar. Es tiempo de justicia. Ya llevan... Estas personas... Más... De 94 años. Y ya ahorita en esos tiempos... Estas personas que se reeligen... Y siempre los mismos. Sin darle la oportunidad a la justicia. La juventud. Que también merecen. Y quieren. Ya es tiempo de que ya. Vamos a vencer a Goliat. Y sé... Que va a ser el Verde. Turísticamente... Hemos hablado también... Eh... No podías hablar de propuestas... Pero... Turísticamente Lerma es un municipio con mucho potencial. Claro. Y lo vamos a hacer más potente. Porque tenemos... Te repito... Un mosaico... De cultura. Pues... Nuestros mariachis. Nuestra banda. Tenemos que impulsarlos, ¿no? Tenemos que... Hacer un buen tratado... Para que ellos vayan... Y nos representen... En países. ¿Y esa tradición es Lerma? Sí. Sí. ¿Qué te gusta de las tradiciones de Lerma, Carla? Híjole, me encanta la banda. La verdad es que si vieras... Los chiquitos de ocho años... Cómo te tocan... Es impresionante. Me encanta la banda. Me encanta... El mariachi... Me encanta la gente trabajadora del Tule. Todo eso... Me encanta todo eso. Nuestros ancestros. Hay que recuperar. Hay que recuperar nuestras lenguas. Claro. Carla, ¿cuáles son los principales compromisos que le estás presentando a las familias de Lerma en estos recorridos? Un campus universitario para mi querida montaña. Porque lo necesitan muchas mamás, están preocupadas porque retirarse es muy lejos. Y creo que ellos merecen un campus universitario. Y lo vamos a traer en mi montaña. En otro rubro importante, quizás el campo. El campo. Vamos a invertir en el campo, pero un campo orgánico. Un campo orgánico. Así es. Carla, para ir a la finalización de la conversación, ¿qué viene en las próximas semanas? ¿Qué le puedo decir a los habitantes que vas a estar visitando, a las familias? ¿Cuál será tu mensaje para Lerma? Mi mensaje es con todo amor que hoy voten por el verde. Todo verde. Que vamos a vencer a ese golear que nos ha llenado de miedo. Que nos ha dicho que les va a quitar las tarjetas. Las tarjetas. No es de los partidos. Las tarjetas son federales. Y todos tienen derecho a sus tarjetas. Pero no es de los partidos. No se equivoquen. ¿Qué les diría? Que tengan la fe y la certeza que vamos a ganar. Que ayuden a esta planilla. A la planilla de Carla Gordillo. Porque hoy Carla Gordillo trae gente joven y gente con experiencia. Adultos. Que nos ayuden a vencer, a ganar por nuestra agua, por nuestras escuelas, la educación, por nuestros abuelitos, por todos. Ayúdenos. Voten todo verde. Claudia Sheinbaum es verde. El futuro de la Cuarta Transformación es verde. Claudia Sheinbaum. No metir, no robar y no traicionar. Carla, pues agradezco mucho la conversación. Muchas gracias, Alan. Pues muchas gracias y hasta la próxima.